Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi oficina y desde aquí quiero compartir acerca de una mujer extraordinaria, Margaret Newton Van Cot. Desgraciadamente no hay mucha información acerca de esta mujer, hay algunos libros que están escritos, pero que no están al alcance de mi mano y no los puedo tener para poder completar la historia de esta mujer. Pero era alguien muy importante dentro de lo que es el ministerio de la iglesia metodista. Margaret nació en el año 1830, primera de cuatro hijos. William y Rachel eran sus padres. A sus padres le habían ido muy bien, especialmente al papá había sido muy bueno en el negocio de la inmobiliaria y había podido tener gran éxito y por supuesto todo lo que significa tener éxito y finanzas. A los 17 años Margaret se enamora de Peter Van Cot y un año después se casaron y en el matrimonio tuvieron dos hijas, la primera de las cuales no vivió por muchos meses. Parece que en ese tiempo la mortandad entre los niños pequeños era muy importante. Peter era un farmacéutico, aunque tenía tiendas que vendían de todo un poco en ese tiempo. Y tenía mucho éxito en sus tiendas y Margaret era muy activa en la administración, supervisaba las patentes, supervisaba las ventas. Y cuando Peter muere después de una larga enfermedad, ella sigue con el negocio. En su mente en realidad no había la idea de ser predicadora. Ella iba a la iglesia, pero no era tan fiel como para poder decir, bueno, yo tengo un llamamiento al ministerio. Pero cierto día, mientras ella estaba caminando hacia el trabajo, hacia su trabajo, oyó una voz que la llamaba a que entregara su vida a Dios. Y ella cuenta de que quedó paralizada en la vereda, justo frente de la iglesia metodista pentecostal a la que ella iba. Y de acuerdo con sus palabras, fue como si una luz brillante entrara en su alma y la limpiara completamente. Fue una experiencia muy poderosa y esa experiencia transformó su vida y transformó su futuro. Un poco después tuvo un sueño en el que alguien le decía, tienes que predicar. Y ella era recalcitrante, no quería ella predicar, pero la forzaron a que tomara el púlpito. Y cuando toma el púlpito, mira hacia la congregación y solamente hay una persona sentada en la primera fila, un hombre ya ha entrado en años. Y ella pregunta, ¿y quién es este hombre? ¿Por qué está aquí? Y esa voz le contesta, ese es John Wesley, el fundador de la iglesia metodista. Entonces, recordando este sueño, además de ese llamamiento que sintió en su vida, esa voz que le hablaba, cuando el pastor de la iglesia le pidió que compartiera, porque ella comenzó a compartir en un grupo pequeño de oración, sintió el valor suficiente como para predicar. Y de ahí ella comenzó a predicar en una forma constante. Cuando la criticaron por hacerlo, ella contestó, Creo que mi lengua me pertenece, y la he de usar cuando quiera, donde quiera, y como quiera. Y nadie más cuestionó el hecho de que ella estaba predicando. En el año 1866, siendo ella de 33 años, predicó su primera campaña evangelística abierta. Y fue recibida con gran alegría, y como resultado de esa campaña de varios días, 75 personas recibieron a Cristo. En su primer año, en el campo evangelístico, más de 500 personas recibieron al Señor. Ahora, yo quiero hacer una pausa aquí, un paréntesis, para decirles que Margaret tenía un plan muy interesante para conectar a aquellos que recibían al Señor por primera vez a una iglesia local. Ella no los dejaba sueltos a la vida, a que ellos decidieran ir o no a una iglesia, sino que ella tenía un sistema que involucraba al recién convertido con una iglesia local. Para cuando ella cumple 50 años, o sea, 17 años de ministerio, ella había recorrido ya 240 mil kilómetros, o sea, un promedio de 14 mil kilómetros por año. Había estado recorriendo como mil kilómetros al mes. Yo quiero hacer énfasis en esto, porque en ese tiempo no era tan fácil viajar como lo es hoy. No había movilidad como las que tenemos hoy, ni la comodidad de los viajes como los que tenemos hoy. Obviamente tenía que recorrer muchos de esos kilómetros a caballo, o en una carreta, o en algunos momentos yo creo que también a pie. Había predicado 9 mil 933 reuniones evangelísticas. Lo que pasa es que tenían reuniones, múltiples reuniones durante el día. Entonces había uno por la mañana, uno al mediodía, otro por la tarde. Y había escrito 4 mil 924 sermones. Y se calcula que en los 17 años, hasta que ella cumplió los 50 años, 75 mil personas fueron salvas. Y con el sistema que ella tenía para unir al que era salvo, a una iglesia local. Imagínese, 75 mil personas agregadas a las congregaciones. Y es por eso que cuando ella quería entrar a una ciudad a predicar, las iglesias estaban dispuestas a apoyarla. Porque sabían que el resultado de esa campaña evangelística iba a reflejarse en el número de personas que estaban en el culto en la iglesia local. Y su fama como predicadora se propagó por todo el país. Y aún los que en un principio la criticaron y estuvieron en su contra, reconocieron su ministerio y la apoyaron. Y esto es lo importante acerca de Margaret Newton Van Gogh. Ella fue la primera mujer que la iglesia metodista pentecostal de los Estados Unidos le entregó credenciales como ministro ordenado. En otras palabras, fue ungida como ministro ordenado de esa iglesia. Abrir puertas para que otras mujeres después puedan entrar también dentro de lo que es el ministerio. Son mujeres de mucho valor. Son mujeres muy importantes dentro de lo que es la historia de la iglesia. Y me imagino que Dios las tiene muy cerca suyo en su presencia. Su ministerio en total duró 46 años. Ella murió a los 84 años de edad. Siempre activa hasta el último momento. A mí me impacta siempre, me impactan estas mujeres. Me impactan. No puedo entender cómo recorrió en 17 años 14,000 kilómetros al año. ¿Cómo se dedicó a eso? ¿Cómo escribe 4,200, casi 4,300 sermones? ¿Cómo tiene más de 9,000 reuniones de avivamiento? Es impactante para mí. Tal vez hay algún hombre que lo haya podido hacer, pero que una mujer haga eso, para mí es realmente impactante. Y por eso yo tengo la esperanza de que mujeres que escuchen mi voz en esta tarde, sientan el llamamiento de Dios y que estén dispuestas a salir a la calle, a hacer lo que tengan que hacer para poder predicar el Evangelio y compartirlo con otros. Así que los animo, hermanas. Vayan, hagan, hablen, compartan, oren, prediquen, enseñen. Vamos a orar. Padre, yo pido por estas mujeres valerosas que me están escuchando en esta tarde, a quienes tú ya has llamado desde un principio. Pido, Señor, que puedan tener la valentía hoy de tomar esa decisión final de decir, Señor, yo voy a entrar, yo voy a ser, yo voy a ir, yo voy a compartir, yo voy a orar. Señor, quiero que haya avivamiento, que otros lleguen a los pies del Señor. Y en esta tarde, una vez más, yo te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más por su atención. Me honra con su atención. Yo, si Dios así lo quiere y me los permite, mañana nos hemos de ver otra vez. El Señor les bendiga.